Les cuento también que en OncoSalud se preocupa por brindarle el mejor servicio y la mejor experiencia al paciente. OncoSalud es parte y es miembro del Plain Tree, una organización sin fines de lucro enfocada en una atención humana, cálida y dedicada 100% a alcanzar los máximos niveles en atención, centrados en el paciente y su familia. OncoSalud, 28 años salvando vidas del cáncer. OncoSalud, tu lucha, mi lucha.